Es precioso honor Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti, de la serpiente, todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Es precioso honor Porque en tus venas corre arsénico el lugar De sangre Es precioso honor Hoy será difícil encontrar en otro amor verdad Sé que estoy contaminada de rencor y falsedad Pero soy feliz porque me pude separar De ese mar tan lleno de maldad Es precioso honor Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti, de la serpiente, todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre arsénico el lugar Es precioso honor Es precioso honor Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti, de la serpiente, de la serpiente, todo su veneno Acabé con tu maldito querer Acabé sin fuego no es por tu piel Es de la serpiente, de la serpiente, todo su veneno Acabé, sin fe no voy por lo bien Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre el sénico en lugar de sangre Acabé con tu maldito querer Acabé, sin fe no voy por lo bien Hoy será difícil encontrar en otro amor verdad Sé que estoy contaminada de rencor y falsedad Despacio Sonoro Despacio Sonoro Despacio Sonoro Despacio Sonoro Despacio Sonoro Despacio Sonoro